Somos Mariel y Alejandro. A todos los que nos quieren y están preocupados por nosotros, les decimos que estamos bien y que nosotros también les queremos. Le reiteramos a nuestras familias, amigos, compañeros, estudiantes, pueblos, comunidades, organizaciones, sociedad en general, que seguimos del lado correcto, del lado de los buenos, del amor y de la justicia verdadera. Estamos del lado de ustedes y nunca traicionaremos la confianza que nos han conferido. Con este mensaje, queremos aclarar que no estamos huyendo, ni mucho menos eludiendo a la justicia, porque no somos criminales ni hemos cometido delito alguno. Estamos a la espera de la protección de la justicia federal para enfrentar, con respeto al debido proceso y sin que se atropellen ni violenten nuestros derechos humanos, las falsas y absurdas acusaciones que en nuestra contra ha fabricado, como ya es costumbre, el gobierno periodista del Estado de Morelos que encabeza Graco Ramírez. Como ustedes ya lo saben, este gobierno se ha caracterizado por criminalizar a aquellos que han asumido una posición crítica ante su pésimo y corrupto gobierno, el cual ha asumido a nuestro Estado en la miseria, la violencia, el dolor y la tristeza. Los datos no mienten. Durante la gestión de Graco Ramírez, en Morelos ha crecido la pobreza laboral, más que en cualquier otra entidad de la República. El endeudamiento sin precedentes en nuestro Estado, generado por este mal gobierno, no se ve reflejado en mejores niveles de bienestar para la población ni en un mayor desarrollo para nuestra entidad. En materia de inseguridad, durante el gobierno del perredista se han encendido los semáforos rojos en relación con todos los delitos de alto impacto. Recordemos que Morelos fue el primer Estado en donde se descubrieron fosas clandestinas en las que una Procuraduría de Justicia inhumó criminalmente a las víctimas de la violencia y la delincuencia, sin que a la fecha hayan sido castigados los responsables que fueron señalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy por hoy, Graco Ramírez es calificado como el peor gobernador en la historia de nuestro Estado y como el peor gobernador en todo el país, según las diversas encuestas que se han efectuado en esta materia. La posición ética que hemos asumido desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ante el acontecer político-social de nuestra entidad es la razón por la cual el gobernador se ha empeñado en destruir el proyecto que encabezó y que fue aprobado por el Consejo Universitario para el periodo 2012-2018. Así, ha tratado de impedir que nuestro proyecto de universidad socialmente responsable prospere, intentándolo perversamente de diversas maneras. 1. Amenazándome y amenazando a mi esposa y a mis hijas para obligarme a renunciar a unos meses de haber asumido la rectoría. Por este motivo, se integró una carpeta de investigación en la PGR, quedando registradas en el Mecanismo de Protección mi esposa y mis hijas. 2. Amenazando a mis colaboradores más cercanos, algunos de los cuales se encuentran ya en el Mecanismo de Protección de la Federación. 3. No entregando completo el subsidio ordinario que le corresponde a la universidad por mandato constitucional. De hecho, al cierre del presente ejercicio, el adeudo del gobierno con la institución será de casi mil millones de pesos. 4. Retrasando la entrega de administraciones estatales y federales, tanto de recursos ordinarios como extraordinarios. Este hecho está también consignado en la PGR y contamos con una suspensión a nuestro favor por parte de un juez federal. 5. Bloqueando las gestiones que hemos realizado ante la Federación para que no recibamos los anticipos que nos permitirán cubrir las nóminas de noviembre los trabajadores universitarios. Llama la atención que ahora que hay un rector electo, el gobernador pide a la SEP que liberen los anticipos solicitados, mismos que, entiendo, se entregarán próximamente. 6. Bloqueando las gestiones para la obtención de recursos extraordinarios que nos permitirán cubrir los compromisos salariales y contractuales al cierre del presente ejercicio. También aquí parece ser que al contar ya con un rector electo, el gobernador pidió a la SEP que liberen los recursos extraordinarios. 7. Entrometiéndose en la autonomía de nuestra universidad para impedir que un universitario destacado fuera considerado en la terna como candidato a la rectoría. Cuando reventaron la sesión del Consejo, vi y experimenté expresiones de violencia inimaginables en la universidad. Y por la llamada que recibí de gobernación, me quedó claro que quien estaba detrás de todo ello era el propio gobernador Graco Ramírez. 8. Impulsando una campaña mediática en mi contra y de mi gestión al frente de la universidad. Utilizando recursos públicos de forma descarada y desmedida para instalar una serie de mentiras que no corresponden con los logros que hemos tenido en estos casi seis años de gestión. 9. Ahora, fabricándome facciosamente delictos que no cometí, integrando carpetas de investigación que judicializan sin dármelas a conocer y librando órdenes de aprehensión en mi contra y de mi esposa, 9. Corrompiendo las instituciones encargadas de la procuración de justicia para que no se respete ni se me siga el debido proceso, de conformidad con el sagrado principio de presunción de inocencia. Por tales motivos y ante tal autoritarismo, convocamos a quienes han hecho suya la indignación que nos embarga como universitarios y ciudadanos de Morelos, a exigir al gobernador del Estado, Graco Ramírez, que cese la violencia y la persecución en mi contra, de mi esposa, de los defensores de derechos humanos y de líderes sociales que se han expresado críticamente por su actuación como gobernador, que sólo llegó a robar, matar y destruir. En el marco de la autonomía universitaria, les pedimos que nos acompañen el miércoles 22 del presente mes y año, a las 14 horas, en la Plaza de Armas de esta ciudad capital, para de ahí acudir al juzgado ante el cual compareceré con mi esposa de manera voluntaria para responder a esas falsas imputaciones. No estamos huyendo ni eludiendo la responsabilidad de comparecer ante la justicia. Únicamente demandamos el respeto irrestricto al Estado de derecho y a los derechos humanos que nos consagra la Constitución. Por último, Graco, no somos los abarca de Morelos, como lo quieres hacer parecer. Nosotros no cavamos fosas, las abrimos. No desaparecemos personas, las buscamos. Los abarca son producto de gobiernos criminales que no respetan el Estado de derecho ni los derechos humanos. En cambio, Graco, tú sí eres el Duarte de Morelos, y lo sabes muy bien, por eso quieres conculcar mis derechos políticos persiguiéndome y enjuiciándome de manera arbitraria por delitos que no he cometido. Por una humanidad culta, una universidad socialmente responsable.